¡Hola chicos, hola chicas! Bienvenidos a Minecraft, segundo episodio de esta serie, Mundimods. Bueno, como veis, seguimos donde lo dejamos, en la casa cutre. Y hoy, en el capítulo de hoy, lo que quería hacer era ampliar un poquito la casa, capturar algo de cerdos, hacer un horno para tener comida, y bueno, si da tiempo hacer algunos cultivos o algo así. Y venga, ¡vamos a ello! Lo primero, me habría gustado hacer la casa ampliarla con el mismo tipo de madera, pero estoy viendo que por aquí no hay de esa, así que voy a talar estos árboles y da igual. También, lo que pasa es que ya creo que lo dejaré para el próximo capítulo. Quiero bajar a la mina y coger un poquito más de materiales. Vamos a hacernos un hacha. Este árbol de aquí también. Luego replantaré porque no quiero que se queden los alrededores de la casa sin árboles. Me gusta que haya vegetación. No he instalado ningún mod nuevo, no he hecho tampoco por investigar ninguno de los que he impuesto a ver qué podía ir haciendo. Así que los vamos a ir descubriendo como aquel que hice juntos. Valiente espada, cutre y bueno... Yo tenía una espada mejor que esta, ¿verdad? Bueno, ya acabamos de romperla. Que total. No quiero hacer la casa muy grande, pero tampoco quiero tener esa cosa tan cutre que tengo ahí ahora mismo hecha. Que por lo menos me entre en un par de hornos, en un par de baúles. Como voy de madera. Eso es poquito todavía, me hace falta por lo menos otro par de stack. Aquí es donde me caí ya la primera vez, ¿verdad? Sí, seguro. Uy, pues no he vuelto a caer de milagro. Y como se está haciendo de noche no quiero tampoco... Tener que vermelas con creeper, zombies y demás. Voy a ir, duermo y seguimos por la mañana ya. Ya tengo ahí un esqueleto y todo. Vale. A ver si me diera hueso, que me vendrían bastante bien. Me matará. No, pues no me ha dado hueso ni nada. Esto, este hoy aquí tan feo... Bueno, ya lo relleno luego. Vamos a... Vamos a ver... Venga, vamos a ampliar ya un poquito esto. Otro hueco cutre. Vale. Estoy por hacer esto como si fuera una habitación y hacer una casa aparte. Voy a hacerle una puerta aquí, por ejemplo. Sí, bien, lo voy a hacer así para que no quede tan cutre, porque ahora cuando... Eso es rollo dormitorio y aquí de salón lo hago así en L. Venga, va a doble puerta. Tampoco es que vaya a ser una gran casa esta, la verdad, por lo... Pero bueno. Y ararararara... No sé si hacerle ventanas... Creo que sí. Sí, le voy a hacer ventanas. Esta me sobra. Y esta me sobra también. Esto se lo voy a quitar. Vale. Ah, pues no, pues no me sobraba esta de aquí. Bueno, da igual. Y este techo se lo voy a poner de este color. Más perfecto que el que estoy yo también listo. Hasta ahí de ese color y ahora la otra parte del otro. Queda rollo dos ambientes que sigue siendo muy cutre, pero... Ni punto de comparación con lo que teníamos antes. Y viendo que me está dando un hambre increíble, voy a coger, voy a dejar esto a medias y voy a hacer el horno. Para poner los filetes ya a hacerse. La mesa de crafteo la luego la quitaré de ahí. Me la traeré para acá. Vale. Y vamos a seguir. Necesitaría más hierro, porque aparte de que me tengo que hacer picos, armas y cosas de esas, me quiero hacer unas tijeras. Para coger flores y adornar luego esto, pero... No sé yo si con los minerales esos raros que he cogido en el capítulo anterior, me las voy a poder hacer. O solo puedo hacer hachas y espadas y cosas de esas. Vamos a ver si ya está esto perfecto. Justo a tiempo. Justo, justo a tiempo. Tendría que coger también arena. No sé de dónde, pero tendría que coger arena. La cámara voy a cambiar de sitio. Baf, qué lío. Va, esto no me termina de convencer, ¿eh? Pero bueno. Vamos a hacer... Con esta que tengo mucho más. Perfecto. Vamos a poner alguna antorcha por aquí dentro. Aunque de momento hay luz de sobra, pero... Y esta la voy a quitar. Esa la voy a quitar. Y voy a cerrar aquí. No, no voy a cerrar, no voy a cerrar. Así. Voy a abrir una ventanita. Perfecto. Pues... Está mucho mejor, pero... Pero tampoco. No, no me termina... Bueno. Así se va a quedar. Yo lo que voy a hacer es buscar... Vamos a ver el mapa. Allí en aquella playa parece que puede haber arena. Sí, allí creo que habrá. Vamos a coger una poquita porque... No sé cuántas las voy a necesitar, la verdad, pero... Hacer cristal supongo que bastante porque... He hecho bastantes ventanas. Esto con una pala acabaría mucho antes, pero... Se me ha olvidado hacerla y... Quita. Ah, ah. Lito bicho. La que hay por debajo del nivel del agua paso de picarla porque... Se tarda un montón más. Y mientras haya por aquí... Prefiero coger esta. No sé cuánto voy a necesitar, pero por lo menos... Supongo que 30 o así. Voy a coger esta de aquí y con esto... Me apaño de momento. Si veo que falta ya cogeré después. Tampoco madera. Mientras. Que no se haga tampoco el capítulo muy largo... Nada más que montando la casa. A ver si da tiempo a hacer algún cultivo o algo así. Esto me lo llevo. Que no me gusta dejarlo así flotando cutre. Que tengo 38. Creo que con eso habrá. Oh, podía haber ido a talar un árbol de esos. Y tener ya madera para toda la serie. En algún capítulo lo haré. Mientras, a ver si van creciendo estos. Y... Vamos a ver... Lo malo de tener dos puertas es que siempre... Se me olvida cerrar alguna o algo así. Vamos a poner a hacerse eso. Y... Un baúl... O dos. Voy a hacer dos baúles. Y estos... Lo voy a poner aquí. Y... Vamos a ir guardando cosas que no voy a usar ahora. Como estos materiales. Lana marrón. Ah, mira. Tengo un... Lo voy a plantar. A ver si crece aquí. Esos son de los primeros árboles que recogí en el... Los que van en esta madera. Y... ¿Qué más? Esto... Graba. Que no lo voy a necesitar. Estos me los voy a dejar porque quiero ahora... Fundirlos. La espada. Pico. Y pico. La mesa de carácter o portátil. Comida. Flechas. Hasta que no tengo un arco no me hacen falta. Y... Madera. Voy a ganjares ahí. Y ya está. Y estos minerales que son para... Fundir. Vamos a ir colocando... Ventanas. A ver si me acuerdo de instalar Optifine. Que me haga las... Las texturas... Las una. Que no sea cada cristal cortado aquí. Sino que lo haga una entera. Y aparte a ver si mejora un poquito el rendimiento. Que bueno... La verdad que va bien. Pero... Si mejora un poco. Tampoco nos vamos a quejar. Se está haciendo de noche. No he terminado esto. Voy a ver si me deja ya dormir. Para que no salgan bichos. Y seguimos construyendo. No sé si es que hacer mientras. A ver. Vamos a ir haciendo algo de decoración. Total. Por el caso de no estar parado. No. Ah mira. El Wither. Ya tiene cuadro. No. Eh. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está? Oh. ¿Qué bug? No quiero ese. Quiero... Hay uno de cuatro casillas. Que me gusta a mí. Que no va a salir. Ni hablar. Ah mira. Ese mismo se queda. Tampoco voy a estar aquí ahora. Echar tres días para colgar un cuadro. Pues no va a dar tiempo a mucho más. Creo que... Creo que voy a terminar de poner este cristal y... Y poquito más. Ha dado tiempo a poco a... Vamos a hacer una cosa. Vamos a quitar ya esto de aquí. Ponemos esto. Fundimos estos minerales. Vemos... Vemos como son. Y dejamos el capítulo aquí. Vale. Un super mineral... Un granate extraño. Que no sé. Voy a ver. Es que puedo hacer con él. A ver si puedo hacer... Genial. No puedo hacer en una pala siquiera. Miraré el mod. A ver. La wiki que hay. A ver. Que se puede hacer con esto. O si alguno de los que veis el vídeo lo sabéis. Pues me lo dejáis en comentarios. Me decís. No. Eso mejor te haces... Este tipo de herramientas. Te haces esta otra. Y ya está. Este... Si lo he probado alguna vez. Creo. Si te dejaba hacerte picos y cosas de esas. Pero no eran gran cosa. Y... ¿Qué más? Zinc. Y hierro. Hierro que este si me va a hacer un pico. Con el que voy a coger la redstone esa que había... En la cueva que estuve en el primer capítulo. Que por cierto no sé ni dónde está. Aquí. Tengo que señalizarla y hacer una bajada. A ver. Vamos a hacer la bajada ya que estamos. Ten, 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 ten. Ese se supone que... Vale. Como este lo voy a quitar y este también. Pues ya pondré aquí otro de tierra cuando... Y este hueco que dejé ahí. Tapado. Y ya está la bajada hecha. Con ese vamos a ver si puedo hacer la pala. O con zinc tampoco. Con zinc tampoco. Vale. ¿Y estos los puedo mezclar? ¿De alguna manera? No. Vamos a no tirarlos. Que no sabemos. Luego lo mismo son una maravilla. Y me puedo hacer millones de cosas con ellos. Pero de momento son cuanto menos inútiles. Vale. Perfecto. Ya tenemos... Este sí lo voy a hacer ya. El pico. Y aquí se va a quedar la cosa. Y en el próximo capítulo... Sigue siendo cutre. Pero bueno. Esto ya lo adornaré. Le pondré el techo mejor y demás. Y en el próximo capítulo lo más seguro es que ya bajemos a equiparnos. A coger la redstone esa y más minerales que había abajo. Así que... Hasta la próxima. Y ya... Y ya...